Música Nos encontramos en el Murcia Food Brokerage Event. Se trata de la séptima edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional que se organizan en el sector de la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que un tercio de las exportaciones que se producen de nuestra región, alrededor de 3.500 millones de euros, se producen en este sector. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que la transferencia de la investigación llegue a la empresa. Al fin y al cabo, es un encuentro entre empresarios. Se están realizando entrevistas individuales, empresa con empresa, donde se pone de manifiesto, se cruzan, yo tengo este problema, yo tengo esta solución, vamos a hablar. Más de 500 empresas están participando en estas actividades, correspondientes a 14 países, pero nos interesa mucho también subrayar la calidad de los resultados que están ofreciendo las sucesivas ediciones de Food Brokerage Event en la región de Murcia en cuanto a nivel de participantes, en cuanto a alcanzar compromisos comerciales entre las empresas. Nos parece un evento muy interesante, las empresas que han venido son muy interesantes y queremos que podamos hacer proyectos conjuntos y pueda haber muchas sinergias. Yo ya he repetido y la verdad es que he tomado muchos contactos con muchísimas empresas, sobre todo cuando está empezando a entrar en un sector, es una herramienta muy útil y muy efectiva, porque en poco tiempo conoce a muchísima gente. Nosotros como Parque Tecnológico estamos habituados a hacer este tipo de actividades, donde se nos conozca y donde podamos dar acogida a empresas de otras nacionalidades o de otras provincias que vean en nuestro espacio un espacio de colaboración. Sí, en realidad es muy útil y una buena experiencia para mí, y me da la oportunidad para el futuro, o buscar a un desarrollo futuro en la investigación, en nuestro campo, principalmente en la comida, en la seguridad, en la producción, en la producción, en la producción. Muchas personas están compartiendo en este evento, pero cuando llegué aquí, fue muy fácil, muy fácil, muy fácil, y nos guiamos por profesionales, que se organizan para nuestras reuniones. Y en medio de esas reuniones también tienen la oportunidad de poder escuchar a ponentes de primer nivel, en temas de investigación, de innovación, es decir, que en un día y medio se llevan contactos, se llevan información útil y se llevan también información de grupos de investigación sobre las tendencias futuras, en este caso en el mundo de la alimentación, la industria alimentaria. Pues la verdad es que yo creo que nos crea unas perspectivas y además nos indica que la región de Murcia hoy, en estos días, se ha convertido en el centro mundial de transferencia tecnológica entre la empresa y la investigación. Gracias por ver el video.